Un T-Rex lo voy, es un carro lino, con junglas y ciudades es nuestro destino Mientes apilados y rugida fuerte, T-Rex es el lino que nos sirve El de Dino Rex, es el carro de Dino Rex Dino Rex, es el carro de Dino Rex En su carro fósil por la calle va, brazos pequeños divertidos será Niños aplauden, nadie nos pasa, el rey de camino es genial de mirar Dino Rex, es el carro de Dino Rex Dino Rex, es el carro de Dino Rex Con D-Rex yo voy, es un carro lino, con junglas y ciudades es nuestro destino Mientes apilados y rugida fuerte, T-Rex es el lino que nos sirve El de Dino Rex, es el carro de Dino Rex Mientes apilados y rugida fuerte, T-Rex es el carro de Dino Rex